de la guerra entre Rusia y Ucrania. Conflicto bélico que ha dejado a más de 8 mil civiles ucranianos muertos y afectaciones secundarias alrededor del mundo. Este 24 de febrero se cumple un año del inicio de un conflicto bélico entre dos países. Aunque diferentes líderes hicieron un llamado al diálogo, esto no resultó Rusia cumplió sus amenazas a pesar de que aseguraba que no llegarían al extremo de una guerra. Mnuevo приняto решение en 12 meses han muerto más de 8 mil civiles en Ucrania. Más de 13 mil 200 han resultado heridos. Al inicio del conflicto, los habitantes del vecino país de Rusia buscaban resguardarse en sótanos, pero ningún lugar era seguro. 24 de febrero del 2022. Donbass fue el primer objetivo. Días antes, el gobierno ruso había reconocido a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes. Kiev, Kharkov, Dimpro siguieron dentro de los objetivos de Rusia. En marzo, las ciudades de Gerson, Zaporizia, Chernobyl, Sumi, Odessa, Mariupol, Crimea, Leópolis, Irpin, también fueron invadidas. Pese al llamado internacional. El más triste momento en mi tenor, el secretario general de las Naciones Unidas. Empecé este reunión del Consejo de Seguridad en addressing Presidente Putin y le daba desde el fondo de mi corazón Las plegarias desde el Vaticano. El rechazo en las calles. Nada logró que Rusia se detuviera. El 4 de abril, el gobierno de Volodymyr Zelensky, denunciaba genocidio al localizar cerca de 400 cadáveres en Buca. Se denuncia el posible uso de armas químicas en la llamada Operación Especial de Rusia sobre Ucrania. En el mes de mayo, Rusia sigue avanzando sobre territorio vecino. Julio del 2022. Al sur de Ucrania, se registran nuevos bombardeos. Diniyro Petrovsk fue atacado. Al final de ese mes, también se crea un corredor marítimo que permitió la exportación de cereal de Ucrania. Y es que este país es proveedor importante de algunos productos para el mundo. En el mes de septiembre, el presidente Zelensky aseguraba que su ejército había recuperado parte del territorio al sur del país. El 7 de octubre, Rusia ataca por medio de drones iraníes la ciudad de Zaporizhia. Al cierre de este mes, Rusia lanza 50 misiles dejando sin servicios a cientos de localidades. Enero del 2023. A inicios de este año, el 5 de enero, el presidente ruso declara un alto al fuego por la Navidad Ortodoxa. Tres días después siguen los ataques. Durante este año, 12 meses de infierno, Ucrania ha recibido apoyo de países pertenecientes a la OTAN. Rusia ha amenazado a los países que dan ese apoyo y los declara también enemigos. La comunidad internacional aisló a Rusia con sanciones económicas. Retiro de inversiones. Algunas marcas dejaron el país generando crisis y desempleo. El combustible en el mundo registró un alza histórica. Un año que para los ucranianos se ha convertido en una pesadilla. Y para el mundo, un golpe. Para la economía internacional. Fuerza Informativa Azteca. Y parece a un año que este conflicto no tiene final. Sí es cierto, ha sido afectado todos los países del mundo a nivel económico, pero también tenemos que pensar en la parte humanitaria. ¿Cuántos refugiados, cuántas personas víctimas de esta guerra entre Rusia y Ucrania? Hablemos ahora de los cientos de personas que se han reunido en Trafalgar Square de Londres en vísperas del primer aniversario de la invasión rusa y se manifestaron en solidaridad con Ucrania. Los manifestantes, algunos portando banderas ucranianas, desplegaron una enorme pancarta. En las últimas semanas, Rusia ha llevado a cabo ataques de infantería. Funcionarios occidentales dijeron que creían que Rusia había planeado una ofensiva para capturar nuevos territorios antes del aniversario, utilizando cientos de miles de reservistas reclutados en los últimos meses para darle a Putin una victoria que anunciara. Y varias personas pintaron la bandera de Ucrania frente a la embajada rusa en Londres. Este jueves, ambos lados de la avenida afuera de la embajada estaban pintados de azul y amarillo a medida que pasaba el tráfico. La protesta fue realizada por el grupo de campaña de cambio social Led by Donkens. París ha iluminado la Torre Eiffel con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana. La iluminación marca el primer aniversario de esta guerra. El embajador de Ucrania en Francia, Vadim Omelchenko, agradeció a la ciudad de París este noble gesto. Y el grupo de campaña Abbas instaló cientos de juguetes de peluche afuera de las instituciones europeas para protestar por la supuesta deportación de niños y niñas ucranianas por parte de Rusia y para llamar a la Unión Europea y a los Estados Unidos a tomar medidas. La acción se produce una semana después de que un informe respaldado por Estados Unidos dijera que Rusia ha retenido al menos a 6 mil niños ucranianos en sitios en Crimea y Rusia bajo control ruso cuyo objetivo principal parece ser la reeducación política. 6 de la mañana con 36 minutos y el presidente ruso Vladimir Putin se ha reunido en Moscú con el alto diplomático chino Wang Ying Wang director de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China transmitió los saludos del presidente chino Jinping a Putin y dijo que la importante reunión virtual entre los dos líderes el año pasado ha trazado una dirección para las relaciones bilaterales en el nuevo año China está lista para trabajar con Rusia para mantener el enfoque estratégico profundizar la confianza política mutua fortalecer la coordinación estratégica expandir la cooperación práctica salvaguardar los intereses legítimos de los dos países y también desempeñar un papel constructivo en la promoción de la paz y el desarrollo mundial y al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky dijo que recibió garantías de que España proporcionaría a Ucrania tanques Leopard esto fue durante la visita oficial del primer ministro español Pedro Sánchez a la capital ucraniana al cuestionarle sobre el plan de paz chino Zelensky dijo que agradecería una reunión entre Ucrania y China China por cierto que ha dicho que establecerá su posición sobre cómo resolver la guerra entre Rusia y Ucrania a través de medios políticos se espera que el presidente Jinfín pronuncia un discurso de paz este 24 de febrero aniversario de la invasión de Moscú Por su parte de las Naciones Unidas aislaron abrumadoramente a Rusia este jueves marcando así un año desde que Moscú invadió Ucrania al pedir una paz integral justa y duradera nuevamente exigiendo que Moscú retire sus tropas y deje de luchar apenas a un día después de que el máximo diplomático de China visitara Moscú y prometiera una asociación más profunda con Rusia Beijing se abstuvo en la votación la cuarta vez que lo hace desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero del año pasado Sí Hello So the vote just took place 141 country member states of the United Nations reiterated their unequivocal support to Ukraine's territorial integrity and sovereignty and sovereignty and they reiterated their demand to the Russian Federation to withdraw its armed forces from Ukraine within its internationally recognized borders we are satisfied with the outcome and the message is clear it doesn't matter what Russia tries and how it attempts to undermine international order and the coalition in support of Ukraine's territorial integrity it fails one time after another El conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado problemas económicos alrededor del mundo ocasionando así incrementos importantes en los costos de los productos de la canasta básica e incluso también ha venido a afectar la energía eléctrica Pese a la distancia que hay entre Guatemala y los países en conflicto Rusia y Ucrania las diferencias políticas han generado una inestabilidad económica en el mercado nacional durante el 2022 el ministro de energía y minas Alberto Pimentel Mata manifestó que el país atravesaría por incrementos en los costos del gas propano y los combustibles esto derivado a que Rusia es uno de los principales exportadores de este producto mientras que las autoridades del ministerio de agricultura ganadería y alimentación sorrayaron que los costos de los granos se incrementarían ya que Ucrania es el líder en la producción de los mismos ello contribuyó al aumento de los precios de los productos de la canasta básica lo que los productores justificaban como necesario para costear los incrementos del precio del combustible y los granos básicos sin embargo estas necesidades básicas no fueron las únicas afectadas sino que el sector turístico también tuvo repercusiones impactantes ya que viajeros limitaron sus visitas tanto los nacionales por el alto costo de la vida como los extranjeros especialmente de Europa pese a ello el gobierno del presidente Alejandro Yamatey en conjunto con su gabinete reafirmaron su compromiso con la ciudadanía para contrarrestar los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania promoviendo apoyos temporales económicos como los subsidios al gas propano combustibles y la energía eléctrica Andrea Fuentes Fuerza Informativa Azteca Radio Choc 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 Radio Choc